No hemos seguido las enseñanzas de los extraterrestres. La humanidad ha cometido todo tipo de pecados y por eso será castigada con el Apocalipsis. Solo hay una salvación posible, construir un refugio como este a las afueras de la Coruña y esperar en él a que llegue una nave extraterrestre que nos llevará a otro mundo. La chica en cuestión estaba en el grupo este de la Coruña. Estando en el grupo, sí ha visto referencia a armas cortas dentro del grupo. Estas sectas tienen una ideología y es que cuando llegue el fin del mundo y los extraterrestres vayan a rescatarlos, tendrán que defenderse de la otra gente que quiera acudir a sus arcas para salvarse. Y esto es lo que más me preocupa a mí, que puedan tener este tipo de armas. En un comunicado ya no sé que cuando empezaron a ver no se van a decir cómo tenían que actuar para defendernos. Ya había que matar o dejar a las personas que se acercaran. Y es que para defender la casa tenemos que matar y matar. Estos estigmas son el origen del presunto mensaje divino. Esta es la prueba que esgrime Giorgio Bongiovanni para afirmar ser portador de un mensaje divino y extraterrestre. Bongiovanni lidera el grupo Nonciamosoli, dentro del cual ha surgido una ascisión, el Arca de la Coruña, liderada por un nuevo estigmatizado, José y Mercedes, su esposa. Pude asistir yo mismo in situ a una de sus sangraciones. Eran unos ligeros estigmas que le salían en la frente y del que emanaba algo de sangre. El hombre entraba en éxtasis y decía que Jesucristo hablaba a través de su boca. Para nosotros son seres, yo para mí son hermanos mayores, son seres superiores en ciencia y en conciencia. Y ellos son conscientes perfectamente del creador universal. El juez del juzgado número 2 de la Coruña ha cursado varias denuncias contra miembros del Arca de la Coruña, que están bajo secreto de sumario. Pero Zund ha tenido acceso a informes policiales sobre este grupo que utiliza a los ovnis como reclamo. Yo vi una bola en el cielo, muy grande, así blanca, tipo así azulado, que, bueno, iluminaba todo el cielo. Y en esto llamo a Mercy para que la vea. Entonces me vi enfocada por una luz, por una luz impresionante. Durante las reuniones que se celebraban en el Arca, Mercedes recibía supuestos mensajes de los extraterrestres. Sus adeptos debían estar dispuestos a todo tipo de sacrificios por seguir sus enseñanzas. Los mensajes supuestamente los recibía una de las líderes del grupo, que supuestamente les serían transmitidas por unos supuestos extraterrestres. En las arcas solo se encontrarán las personas llamadas para ser elegidas. No hay posibilidad de que en el Arca entren gentes que tengan miedo a morir. No es la primera vez que tanto el grupo Nonciamosoli como el Arca de Coruña anuncian el fin del mundo, como demuestra este vídeo extraído de sus archivos. El agosto de 1991 es la fecha en que un asteroide de 35 milímetros de diámetro entrará en contacto con nuestra atmósfera. Pero, a pesar de sus anuncios fallidos, este grupo continúa captando menores, proclamando nuevos apocalipsis. Hemos tenido la oportunidad de hablar con varios adeptos menores y, aunque han tenido defesalias, nos han permitido grabar algunas entrevistas. Habían vaticinado el fin del mundo para el 26 de abril de 1996, cuando Giorgio Valgovani, el líder de este sector, cumpliera hace muchos años. Mientras la policía investiga este grupo, el apocalipsis sigue siendo para algunos el gran negocio del fin de siglo. un caso de aterrizaje de un avizaje... ... Gracias por ver el video